Secreto acorde que existió, el rey David tocó al señor, pero tú no te preocupas por la música. Yo en algo así como un sol, la quinta baja hasta el mar, y un rey confuso compone un aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Todo el fue fuerte y aún así, que rías una prueba, miraste al cielo y al, y un rey confuso compone un lento. Caíste al suelo y te llegó, rompiste el mando de mí, y produjaste el cuerpo y aún así, que rías una prueba, y un rey confuso compone un aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. 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 Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya.